Hola amigos de Agricultura MX, bienvenidos a Pecores TV, estas son las pruebas del sector avícola de esta semana. Con 16 países positivos a influenza aviar H5N1 en América, desde la OPS han reforzado la tarea de capacitación y actualización a través de talleres para atender no solo al riesgo de contagio en la agricultura sino en otros mamíferos e inclusive humanos. Japón aceptó el acuerdo de regionalización propuesto por Brasil, con lo cual solo los municipios afectados por H5N1 deberán suspender las exportaciones. Esto resultó específicamente benéfico para Santa Catarina, segundo principal comercializador de pollo para Brasil. El IUSDA estadounidense proyectó que para este año la producción global de carne de pollo gozará de un crecimiento cercano al 1.5%, gracias a un respiro proporcionado por la baja en los precios internacionales de los granos. El Grupo Consultor de Mercados Agrícolas reportó un encarecimiento en los productos pecuarios de la canasta básica, esto por más de 4% durante la primera quincena de julio. Tyson Fuchs anunció que para 2024 suspenderá las operaciones de cuatro plantas procesadoras de pollo en Arkansas, Indiana y Missouri, luego de resultados negativos en sus ventas correspondientes al último trimestre y un análisis de menor consumo entre los estadounidenses. Muchas gracias por acompañarnos en la breve del sector avícola, nos vemos la próxima semana.